¡Hola! Soy Carlos Albarrán, alias Zenzuque. Me dedico a la animación 2D y 3D y al Motion Graphics, en un principio como freelance y ahora como socio fundador del estudio Mambo. Me gusta la animación desenfadada y colorista y aportar un poquito de humor siempre que se pueda. After Effects es la herramienta de la suite de Adobe que nos va a permitir tratar el vídeo de una forma más creativa. Podemos hacer animación, pequeños GIFs para redes sociales y es el líder indiscutible en Motion Graphics. Los más dinéfilos podréis usar After Effects para hacer vuestros propios efectos especiales. Es muy compatible con todo el resto de programas de la suite como Illustrator, Photoshop o WXD. Este Domestika Basics de After Effects consta de 5 cursos con los que obtendrás una base muy sólida para enfrentarte a proyectos de animación, postproducción o Motion Graphics. En el primer curso veremos conceptos básicos de After Effects, el flujo de trabajo y cómo trabajar con capas, máscaras, efectos y composición. Para aplicar todos estos conocimientos, haremos los títulos de crédito de un show o un evento. En el segundo curso aprenderemos a usar el espacio 3D. Trabajaremos las capas en 3D, luces, cámaras y te enseñaré a hacer algunos trucos. También veremos brevemente el motor de render de Cinema 4D dentro de After Effects, Cineware y cómo hacer composiciones con renders externos. Para practicar lo que hemos aprendido, daremos profundidad y algo de vida a una fotografía. En el tercer curso hablaremos de Motion Graphics. Empezaremos con las capas de forma, sus propiedades y algunos tips. Además, veremos el animador de texto de After Effects. Como práctica de este curso, haremos la animación en bucle y un logotipo para nuestras redes sociales. En el curso número 4 nos centraremos en la postproducción. Empezaremos explicando los trackers, luego veremos cómo se quita el broma verde y después algunas nociones de rotoscopio. Para practicar todo esto, integraremos un título dentro de un contenido rodado. Para terminar, en el quinto curso, trataremos algunos temas más avanzados. Empezaremos haciendo una pequeña introducción a las expresiones, luego veremos scripts para aumentar nuestra productividad y al final hablaremos de algunos plugins interesantes. Lo único que vas a necesitar es un ordenador con After Effects, por lo menos a partir de la versión CC 2014. Aprenderás a su ritmo con casos concretos, prácticos y totalmente enfocados a aplicaciones reales. Además, te mostraré técnicas usadas en trabajos profesionales. Domina de una forma fácil y divertida una de las herramientas más potentes de vídeo y animación.